Feliz Navidad y les deseo un muy buen Año Nuevo. Sí, porque a la izquierda también celebremos en esta fiesta. Nos gusta encontrarnos en familia, compartir regalos, nos deseamos lo mejor para el Año Nuevo, como cualquier familia de nuestro país. Estamos en nuestro tercer capítulo del programa por YouTube y ahora qué. Cerrando este año 2023 y esperando el próximo. Y yo les quiero compartir dos deseos de fin de año que tengo en esta oportunidad. El primero es que la derecha representada en Chile Vamos rompa con los amares de republicanos y deje de ser su vagón de cola. Que por fin se allanen a llegar a acuerdos y tener un diálogo provechoso por el bien de nuestro país. Las posiciones extremas de derecha conservadora impiden que el país avance. Necesitamos acuerdos para la reforma de pensiones y para sacar adelante la agenda de seguridad. Cuando la derecha niega la sal y el agua, no es contra el gobierno. Porque a quienes perjudica realmente es a todo el país, a las personas, son los chilenos y chilenas quienes se quedan sin mejorar sus pensiones o sin mejorar sus condiciones de vida. El segundo deseo de fin de año es que la recién anunciada alianza estratégica entre Codeljo y Soquimich para explotar el litio tenga un próspero y buen futuro por el bien de nuestro país. De funcionar esta alianza podremos contar con mayores recursos para hospitales, escuelas, carreteras, como lo acaba de anunciar el presidente Gabriel Boric. Estos son mis deseos de fin de año y quiero saber cuáles son los tuyos. Déjenlos en los comentarios y aquí comienza Hola a todos y todas y todes, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente en nuestro tercer capítulo de ¿Y ahora qué? Gracias a todos y todas quienes nos han estado viendo, quienes nos han estado acompañando, nos hacen sugerencias también ya de invitados, invitadas. Y bueno, estamos aquí hoy día nuevamente para poder encontrarnos, conversar sobre la actualidad, sobre la política, sobre lo que ha pasado y sobre lo que viene. Por eso nos preguntamos y ahora que... ¿Cómo estáis, Juan? Muy bien, Carol. Estoy muy contento, sobre todo en este capítulo, porque tenemos una gran invitada. Oye, y además tenemos una gran invitada antes de que termine el año. O sea, vamos a cerrar el año, pero así ya felices. Y aquí está nuestra gran invitada. Gran Constanza. Gran Constanza. Qué feliz Constanza. Oye, muchas gracias. Qué felicidad de tener por venir. Estaba muy emocionada por venir a este espacio. Me gustan estos espacios de conversación. Es mi parte favorita de esto, así que muchas gracias. Feliz de que estés acá. Muy interesados de tenerte aquí con nosotros, porque te vimos en el reality. Vimos que Connie tenía un pensamiento político y dijimos, este programa que es para conversar de política, para estar presente en las redes sociales, en YouTube. Bueno, queremos que nos cuente. Oye, además, Connie Segovia Capelli, pero se conoce como Connie Capelli. Connie Capelli, sí. ¿No? ¿Por qué? Por la mamá, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la razón? Hay mucha gente que piensa como que es porque me la quiero dar de italiana. Porque, claro, es justo la belleza italiana de mi nombre completo, pero no es por eso. La verdad es que es por mi madre, mi mamá fue la persona que me crió. No tengo otra cara visible que no sea de mi familia, que no sea mi mamá. Como muchas personas en Chile, ¿no? Claro, claro. Que las mamás se hacen cargo. Exacto. Entonces, la verdad es que yo cuando inicié esta nueva etapa de mi vida, que obviamente yo sabía que iba a ser un cambio de 360, yo lo quería hacer en honor con mi mamá y que me reconocieran por el apellido de mi mamá. Excelente. Por honor a ella. Hermoso. Y ahora hay una ley, Connie, tú sabes que tú puedes cambiar el apellido. Y de hecho, cuando los niños nacen, las niñas... Pueden escoger, ¿eh? Pueden escoger ahora si se pone el apellido de la mamá primero. Porque antes como que se va por hecho que estaba el apellido. Entonces, es una súper reivindicación de las madres chilenas. Así que me encanta. Desde toda justicia... ¿Cómo le decimos tía Paola? La tía de Chile. La tía de Chile. Salud, tía Paola. Desde toda justicia, sobre todo considerando la cantidad de papitos corazón que hay en nuestro país. La diputada presentó un proyecto de ley precisamente para que el pago de pensión no fuera como lo era en nuestro país, que parecía ser como voluntario y no una responsabilidad con respecto a los hijos. Sí, ahora creo que está más... mucho más regulado, no puede salir del país, es que no lo pagan. Exacto, el papito corazón, ahora se le buscan todas las cuentas donde pueda tener recursos para que la plata llegue a los niños y niñas porque al final es un derecho con el niño. O sea, así que... Oye, Connie, bueno, pero hablemos ya, quiero conocer más sobre más detalles. Estamos ahí inquietos, hemos conversado con nuestro equipo, teníamos mucha emoción de tenerte invitada a nuestro programa. Decían que era como un crossover. Ah, que estábamos como mezclando mundos y que nos parece súper interesante saber más, bueno, cómo viviste el reality, ¿no? O sea, es como tu última experiencia, tú eres bailarina, de ballet, estudiaste... Antes eras modelo, entonces conocías un poco el mundo del espectáculo, pero es distinto estar uno en reality. Es distinto. Es como... Te ama todo el reality. Sí, todo el reality. Seis meses, medio año, es mucho tiempo. Y con mucha intensidad también. Sí. O sea, tener cámaras. Sí, te olvidas. Entonces empiezas como realmente eres tú mismo y ya está. Yo creo que la parte complicada más que el estar ahí, porque la verdad es que como es una burbuja, uno no tiene conciencia de lo que está pasando afuera. Exacto. Entonces eso también te permite como ser nomás, porque al final no cachai qué es lo que está pasando afuera. No se sabe si la gente le gusta, no le gusta. Lo cual yo también agradezco mucho que sea así como tan burbuja, porque no se rompe la burbuja con esto de lo que piensa la gente. Entonces es por eso que yo también tuve esa libertad de poder decir, ya, en este programa me voy a desnudar tal como yo soy y veamos qué pasa. Eso a la gente le gustó mucho. Hay un valor, a mí me parece, muy importante en torno a tu persona respecto de haber sido tal cual, como transparente. No, y ser mujer también, porque al hombre se le da más libertad de ser como él es. ¿Ah, sí? Mira. O sea, para mí es lo que yo siento. A la mujer siempre como que es más difícil mostrarse realmente como que tiene una opinión política. Bueno, es la realidad de nuestra sociedad. Claro, claro. Pero ahí tú lo viste exacerbado mucho más particularmente. Sí, sí. Siempre se le juzga mal a la mujer. Entonces, habían cosas que con mis compañeros hombres hacían. Pero claro, lo hace una mujer y no solamente conmigo, también con mis otras compañeras. Y te juzgan el triple. Entonces. Bueno, nosotros lo veíamos desde afuera. O sea, como, no, es que la Connie es muy confrontacional. Como la Connie tiene una personalidad fuerte. Pero claro, había otros participantes que eran incluso súper, o sea, personas como agresivas en algunos aspectos. Que tomaban algunas acciones que eran súper como complejas, a mi parecer. Y, no, pues el juicio era distinto. Entonces, porque cuando es hombre puede ser personalidad fuerte, puede responder contemplanza. Y eso lo hace un hombre fuerte. Claro. Pero si una mujer es conflictiva. Sí. Entonces, eso también lo vimos. Loca. La típica. La típica. ¿Te fijáis? Entonces, y sabes que a mí me pareció súper interesante. Que en general, además, las personas de afuera lo notaron. Porque era parte de los comentarios. Así como en la defensa, ¿no? Como cuando había estas críticas, la defensa era como, no, pero ¿por qué? Porque si la Connie tiene opinión, es una mujer fuerte, dice lo que le molesta. Finalmente, ¿por qué a otros? ¿Por qué otros la cuestionan por ello? ¿No? Y cuando un hombre lo hace, como que lo felicitan. No, esa fue la parte linda del programa, yo creo. Se generaron hartas conversaciones súper profundas de cómo nos conformamos como sociedad. Porque al final nosotros fuimos como un experimento. Los sociólogos debieron haber estado así con los psicólogos. No, Juan es sociólogo, así que. Sí, es que fue un experimento social. Y así como, oh, qué heavy. Mezclar gente de distintas clases sociales, distintos pensamientos políticos, distintas generaciones. Sí. Fue heavy, satánico. Y creo que lo lindo fue eso mismo. Esos espacios de conversación en donde se debatía como, pero ¿por qué? Al final, yo creo que más que apuntar como a la gente que me apoya, lo que a mí me gustó del programa fue eso. Los espacios de conversación que se generaron con lo intenso que fue el reality. Para mí no fue solo un reality. ¿Qué le dirías tú a la gente de izquierda que construye muchas veces prejuicios con respecto a lo que es la televisión, con respecto a lo que son los reality? Por ejemplo, a nosotros incluso nos han llegado a decir por qué vamos a la tele, en el caso de Karol, por qué da entrevistas a un determinado... ¿Qué le podrías decir tú a la gente que tiene esa situación? Es que yo creo que no lo podemos dejar de lado, es un medio de comunicación en donde nos conectamos con la gente, querámoslo o no. Exacto. Entonces, es importante abarcar ese terreno también y poner eso, ¿no? Sí, obvio. Es la mirada más gramsciana que hemos escuchado. Porque finalmente, claro, ocupar los medios de comunicación, ocupar los distintos espacios, poder entregar un mensaje también y un mensaje desde la conciencia. O sea, a muchos yo creo les llamó la atención porque claro, al principio era como el reality, en general uno está acostumbrado a ver personas que vienen como el mundo de la televisión, que no necesariamente expresan una opinión política. Tú misma has dicho públicamente que era algo que estaba más o menos restringido como dentro del espacio. Sí. Pero tú lo hiciste igual. Sí. Y eso fue súper rupturista. Yo lo encontré como hoy día en la mañana había una polera que me regalaron en Navidad que hice siempre rebelde y aparece como la princesa Leia y yo como dije, la coni es como la princesa Leia. ¡Gracias! Es como siempre rebelde porque al final, claro, hay una posición dentro del reality con todo lo compacto, lo empaquetado que puede ser un espacio así, ¿no? Porque tiene su norma, su regla, etcétera. Y que también, si bien te olvidas, como tú decías, de que estás dentro de, que hay cámara, yo me imagino que igual hay momentos en los cuales tú dices, chuta, como estoy observada. Sí, hay momentos. Hay momentos en los que uno como que dice, chuta, como, bueno, en los momentos como más vulnerables de una persona cuando peleábamos, al día siguiente, cuando obviamente yo peleaba, al día siguiente me daba esta conciencia de decir, guau, me están mirando, como que heavy. Pero yo creo que me lo tomé como, nunca quise ser un ejemplo, yo creo que quise ser nomás. Porque, ¿quién soy yo para ser un ejemplo para alguien? O sea, yo soy una mujer, soy una persona común y corriente y yo creo que lo que yo quise demostrar es que todos tenemos estos problemas emocionales, al final, mi idea nunca fue ser un ejemplo, fue simplemente ser, que me permitieran ser, con mi luz, con mi oscuridad, con todo. Entonces, yo creo que eso la gente lo agradeció, como, al fin hay alguien que se está mostrando como, y no solo yo, ojo, en el reality también hubo gente que hizo lo mismo, solamente que conectaron de distinta manera con la gente, pero, pero mostrarse así, que la gente también diga como, yo también soy así, como, en la tele a veces siento que se muestra como todo tan perfecto, como que la vida de ellos es perfecta y los famosos perfecto y la tele es como todo así. Todo un set. Sí, es como todo súper así y, y yo creo que este reality, debo decir que yo, antes, eh, no me gustaban los realities. ¿Cómo? Ya. No me gustaban. El perfil de izquierda que estábamos precisamente conversando. yo decía como, ay, estos programas como que distraen a la gente, como de lo importante. Mira. Pero siento que, este programa fue súper rupturista en ese sentido. ¿Y qué te llevó a tomar la decisión de entrar al reality? Me gustó el formato. ¿Te gustó el formato? El formato me gustó mucho. Mira. Cuando me enteré que era 24-7, que era un reality de convivencia, no de competencia. Me gustó mucho el tema del voto a la gente, que nosotros nos quedamos por el voto a la gente. Claro. O sea, aguante la democracia. Eso es, hay un tema, nosotros lo, lo, lo conversábamos en las, en las redes sociales y que les llamó mucho la atención. Bueno, tú ganaste Gran Hermano por votación del público. Entonces, no son pocos los que miran eso, piensan y dicen, ¿será candidata, Connie, alguna cosa en los próximos tiempos que vienen? Queremos saber. Queremos saber. ¿Por qué? Porque los votos no quieren. Tampoco. A las personas la apoyan, la que se quieren, Connie. Y además tanta gente que se sintió representada, que quiere seguir a la Connie luchadora, a la Connie que se echa para adelante, la princesa Leia. Gracias. No, la verdad es que, a ver, yo siempre, la política es algo que me gusta mucho y siempre mi camino va a ser con un mensaje importante, profundo, desde lo que son mis ideales y mis convicciones. Pero así como estar dentro de, no es algo que tengo planeado, pero nunca diría que nunca. Como que nunca diría que nunca. Porque claro, uno en el camino quizá ve una opción y me quiero entrar a eso y no me quiero cerrar la posibilidad. ¿Es algo que podría ser? Podría ser, pero no es algo que venga en la plaza. No está dentro de tus planes. No, 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 no por ahora. Tiene mucho que aprender todavía. Ahora te quiero contar que la política es como un reality. No, sí, me imagino. Es como ser un cenario permanente. Me imagino. donde también está observado, donde también hay que cuidar. Hay personajes de todos los tipos que te puedas imaginar. Me imagino. De hecho, el congreso propiamente tal, yo te podría, podríamos compartir ahí, el congreso es un reality completo. Están todos los tipos de personajes. Entonces no me quieren ahí. Ah, no me quieren ahí porque yo voy con todo. Es que ahí no quieren a nadie, yo creo mucho. Bueno, pero lo importante es que te quiera la gente. Sí. Yo siempre digo eso, si los políticos no te quieren, no importa. Hasta como está bien. Lo importante es que te quiera la gente. El poder muchas veces es arisco. Y los actores que se mueven en el poder son muchas veces muy ariscos. Pero de por medio está la gente. Y de por medio está la ciudadanía, que es bueno, lo que hemos estado conversando y donde también nosotros con Karol lo hemos conversado, es donde encontramos el valor en la televisión también, el valor en el reality, que es lo que tú dices, conecta con las personas. El reality conectó con la gente. Yo creo que no hay prácticamente nadie en este país que no se haya enterado de algo del reality. Porque de uno u otro modo llegó la información. me gustó mucho que pusieran como temas como súper contingentes, como los temas de salud mental, los temas, el animalismo, te vimos ahí, cuidando al bigote también, haciendo mucho cariño, la diversidad, la coincidencia, temas de drogas, son muchos temas que identifican, o sea, es como un... Es la realidad de la vida de la persona. Yo te quería preguntar como tú consideras como que el reality finalmente termina siendo más allá y que sea un espacio televisivo como un reflejo de la sociedad en su conjunto con respecto a las realidades que ahí se combinan, ¿no? Dentro de las distintas personas que participan. 100%. Fue un reflejo pero es que total de hecho si lo miras bien como hubo un tema bien como de lucha de clases al principio, fue heavy, fue heavy, que yo creo que no fue, es algo inconsciente, yo creo que es algo de manera natural, uno se suele identificar con la persona que viene del mismo lado, no por un tema geográfico sino porque hay un tema cultural como distinto, entonces la manera de hablar, de comunicarse, la historia de esfuerzo, sabemos lo que... Entonces son... Es natural que pase eso. El origen de clases, Todo un tema reality y lucha de clases. Sí, todo un tema. así partió, entonces yo creo que sí, sí fue un reflejo de la sociedad y eso es lo que lo hizo tan enriquecedor. Coni, tú dijiste algo que a nosotros nos llamó la atención porque entiendo que te ofrecieron o alguien comentó que podías ser candidata reina del festival de Viva. Sí. Y tú, viste una respuesta que a nosotros nos pareció interesante y quisiéramos como escucharte más, como saber más qué piensas de eso. Sí, la verdad, igual creo que en algún momento se entendió como que yo no estaba a favor del certamen en sí como del reina. Pero la verdad es que no es eso, para nada. Yo siento que la mujer tiene la libertad de hacer lo que ella quiera hacer mientras sea con el consentimiento que ella quiera. O sea, si ella lo quiera hacer tiene toda la libertad yo no sé quién para decir esto te cosifica o no, no. Yo creo que mientras ella quiera y se sienta en la libertad de hacerlo, lo debe hacer. Y se sienta cómoda con eso es tu decisión, ¿no? Exacto. Pero tu decisión fue... En mi caso fue como lo que me pasa es que yo creo que antes del reality ya venía explotándome con mi cuerpo en el sentido de que fui modelo, bailarina, después en el reality también es como... Y ahora me gustaría explotar como otras áreas de mí mismo. Otras facetas. Claro, como explotar mi mente. Me gustaría nutrir ya mucho mi mente más que trabajar con el físico. Y siento a pesar de que obviamente ser reina de Viña es un esfuerzo, tenés que ir para allá, para acá. Pero yo quiero apuntar para otro lado que son los lados como el lado más comunicacional que es lo que a mí me gusta. ¿Te gustan las comunicaciones? ¿Te gustaría desarrollar más? Me gustaría entrevistar a mis compañeras candidatas de Viña. Para mí sería eso maravilloso. Quiero partir por él. Tiene todo el futuro la Cone, yo creo, ¿no? Todo el talento comunicacional. Oye, Cone, bueno, te vimos también, vuelvo a la faceta que vimos como en el reality de una Cone más política, ¿no? Como una Cone que tenía opinión, que trataba de salir con ciertas ideas, que planteaba algunos temas ahí de inflexión. Tú misma lo decías recién, el tema de la lucha de clases, como las diferencias sociales que se daban, las discriminaciones. Te vimos defender también a personas que habían sido cuestionadas, discriminadas por distintas razones, por razones físicas, por hablar también desde el feminismo, ¿no? Desde las perspectivas de cosificación del cuerpo, en fin. Y te vimos en el estallido también, ¿no? En la revuelta ahí vimos fotos que vamos a, estamos mostrando y que vamos a, que nos recuerdan de algunas cosas en las cuales tú también participaste y que fueron súper importantes para las personas, ¿no? También para, como decía el Juan, como para ese público de izquierda que de alguna manera por mucho tiempo cuestionó como la participación de los reality, pero que al verte ahí y al ver como una identificación en ti, ¿no? En algunas cosas, de alguna u otra manera, mira, ahí están las fotos de recuerdo, ¿no? De la Connie, ahí con la bandana. ella como que se emociona ahí con la bandana. Es realmente, es que es bonito, es un momento súper importante de la historia de Chile reciente que marcó un hito, ¿no? Sí. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué pensáis de la calle? ¿Qué te hizo salir a la calle? Ay, se me paraba de la calle. No, para mí ese periodo fue muy bonito. De verdad que yo entiendo que pasaron muchas cosas que para gente no lo fue, pero para mí estar ahí, ver como la gente se, como Chile despertó Chile despertó. Después de tanto, de tanto tiempo que estábamos, ay, eso fue muy hermoso que generamos un muro del aborto muy bonito. Muchas mujeres apañándonos entre nosotros, la verdad que lo que se vivía ahí era súper como fuera de lo que se decía de hecho en la televisión, como de los desmanes, del desorden. Ahí había mucha gente apañándonos entre nosotros y para mí, yo iba todos los días. Si yo podía ir todos los días, yo iba todos los días. creo que esto durante como dos semanas fui todos los días. Me enriqueció mucho ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué creías que estaba pasando en Chile cuando fue la revuelta? ¿Cuál era tu sensación? Yo tenía muchas sensaciones, me pasaban muchas cosas, no sabía bien lo que estaba ocurriendo, como era una explosión de emociones, sensaciones, ideas, de expresiones sociales y políticas. ¿Qué te pasaba a ti como en ese momento? Yo creo que lo que me movía a mí más que cualquier cosa era cambiar la constitución que teníamos, que tenemos actualmente, que tenemos aún. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y también como mujer, como mujer, como mujer, yo creo que fue, para cada persona significó cosas distintas, a pesar de que se luchaba por un, obviamente, algo en común, también como mujer, o sea, creo que igual desde ese punto hasta ahora igual se ha avanzado harto y se incluye más a la opinión de la gente, como ahora de verdad como que es la gente, porque la gente en ese momento tomamos el mando de todo, fue como ya no queremos esto, queremos un cambio y no vamos a permitir otra respuesta, o sea, queremos un cambio ahora y eso me encantó, como, es que yo soy muy rebelde, me gusta la rebeldía, me gusta la rebeldía de la gente, queremos un cambio y tiene que ser, porque hubo harta resistencia ahí del gobierno como de darnos ese espacio y la gente no bajó los brazos, y de hecho hoy a mí me queda la sensación de que hay una mirada política interesada en establecer como que no sirvió de nada, se habla del estallido como algo que no sirvió de nada y se habla de los procesos constitucionales como algo que no sirvió de nada, ¿tú crees que no sirvió de nada? Es que lo que pasa es que cuando uno participó de hecho de todas esas marchas se vivieron igual cosas bien fuertes ahí para la gente, es decir, todos los accidentes oculares que ocurrieron, las personas también que obviamente debieron los demás nos perdieron su negocio, yo creo que se habla desde ahí cuando se dice que no sirvió de nada, yo creo que la experiencia al final siempre sirve, ganamos experiencia en muchas cosas, también nos equivocamos harto y cuando escogimos a personas para redactar la nueva constitución, yo creo que ahí nos equivocamos un poco en la elección, pero siempre ganar experiencia suma, pero claro, yo creo que se va por esa visión que la gente dice como no sirvió de nada. Nosotros no creemos eso en todo caso, nosotros creemos que fue una experiencia social importante, donde además la gente que se movilizó son ciudadanas y ciudadanas reales del país, esto de los cubanos, los venezolanos, esto fue Chile expresándose. De todas formas, yo creo que lo que quiero recoger el punto de Connie porque igual recoge una sensibilidad que hay también en la ciudadanía, porque efectivamente el estallido tuvo, como decías tú, luces y sombras respecto de situaciones, personas que vivieron consecuencias negativas en sus vidas, el comercio que se había afectado, una serie de cosas, pero también, como bien decías tú, se expresó un malestar que se venía planteando hace muchos años y que la ciudadanía expresó movilización en las calles, con organización, con banderas, con consignas, con ideas que de alguna u otra manera, bueno, a ti te identificaron, a nosotros nos identificaron, muchas personas nos identificaron y que abrieron un proceso y hoy día podemos decir que intentamos tener una nueva constitución. ¿No nos resultó? ¿Votaste en el plebiscito la semana pasada? ¡Obvio! ¿Cómo votó la Connie? Yo imagino cómo votó la Connie. Obvio, y feliz. Me encanta, me encanta votar. Está como que... ¡Oh! ¡Ah! ¿Cómo votar la Connie? Me encanta votar, sí. Me encanta votar. No, no... Siento que es muy importante plasmar tu opinión en esos papeles, porque si no, es como... ¿Para qué? Entonces, creo que es la única manera de hecho, de realizar los cambios que tú quieres. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? ¿Qué piensas de nuestro presidente actual? ¡Ay! ¡Ay, amor! Es que yo como de verdad... algunos mensajes bonitos ahí en redes sociales. Sí, sí, sí. La verdad es que yo me da como esa sensibilidad que lo veo como tan humano, como que... Siento que se sale un poco a veces incluso como del papel de presidente. El otro día lo vi cantándole feliz cumpleaños a una persona, a una mujer en un evento. A la ministra. Sí, a la ministra. Y como que tiene esas salidas que es tan humano. A la ministra de la mujer de Chile. Sí, que es tan humano y que me gusta mucho. Más allá de su labor como presidente que para mí ha sido increíble. Creo que la gente dice es que no se ha hecho nada. Se han hecho varias cosas. Yo que he estado seis meses fuera me perdí un poco, pero yo... Él es mi presidente, no me arrepiento para nada de haberlo votado. estoy muy contenta. O sea, Connie votó por Gabriel Boric. Yo te voy a ir por Gabriel Boric. Sí. ¡Boris Love! ¡Boris Love! Y quiero conocerlo. A ella Brownie. Ahí está el mensaje. Para mí sería un honor de verdad. Conocer a Brownie. Brownie presidencial. Sí. Dicen que el presidente está soltero. ¡Ah! Bueno, decía... Una de las cosas que nos llamó la atención cuando saliste y cuando llegaste al aeropuerto era que había un cartel que decía Connie, el presidente está soltero. ¿En serio? Había un cartel que decía Connie, está soltero. Y yo me da risa porque yo le escribo por DM. Así como, hola, ¿cómo estás? ¡Ah! Obviamente no me va a responder, pero no me importa. Yo siempre le mando corazones y lo apoyo. Le va a bajar un mensaje al presidente para que le responda los mensajes. Por favor, por favor. No, yo sé que él tiene cosas más importantes que hacer, pero no importa. Yo siempre le voy a dar mi apoyo con un corazoncito con lo que sea. Siempre estoy atenta a las cosas que se están haciendo. Así que, nada, yo te apoyo a mi presi y contigo hasta el final. Qué bien. Oye, Connie, y bueno, tu vínculo como con la política, con la izquierda, yo veía que viene tu mamá, ¿no? Ella es más activa políticamente y es un poco quien te inculca o te vincula como con un mundo de, no sé, vinculado a la izquierda, a las movilizaciones, a también, no sé, el feminismo. ¿Cómo lo empezaste a vivir como desde ese espacio de formación? yo, todo partió desde mi abuela, que era la mamá de mi amada, y ella siempre fue muy activista. Me acuerdo mucho por la música que escuchaba, mi abuela. ¿Te escuchabas? Los Haida, Inti Mani, y a mí me ha llamado la atención porque la letra, ¿no? La abuela es el origen. ¿Cómo se llama la abuela? Nancy Guerra. Nancy Guerra. Saludos a la tía Nancy. Sí, ella, desde ahí partió todo. Yo creo que cuando la atención a la letra, yo decía como, guau, qué onda, y me la sabía todas cuando era pequeña. Entonces, ya después uno va creciendo y se va informando más, después obviamente eso se traspasó a mi mamá y mi mamá súper activista, o sea, súper power, militante. ¿Y la juntas a las marchas? No, pero porque ella vive en Quilcue y yo vivo acá, pero mi mamá... Pero apañaba todo el rato. Todo el rato, todo el rato, y a ella sí le gustaría seguir un camino más político. Ah, qué sensante. Sí, sí, así que yo la voy a estar apoyando ahí. ¿Es militante? Ella es militante. ¿De qué militante? Revolución Democrática. De Revolución Democrática. Igual que yo. Ah, tú también eres militante de Revolución Democrática. Mira, qué bien. Mira, estamos conociendo cosas, pero no es eso. Y firmaron cuando, para legalizar el partido, ¿no? Sí. En algún momento, cuando la vea fue candidata presidencial, ¿no? Ah, mira qué bien. Eso no lo había dicho. No lo había dicho. ¿de dónde militabas? ¿Y hacia dónde mira tu mamá como candidatura? ¿Qué estás pensando? ¿Se puede saber? Eh, igual eso, lo he conversado re poco, como que, de hecho, ahora que la vi, yo le decía, mamá, ya, ¿y qué vas? Porque además que ahora, gracias, obviamente, lo que fue el reality, mi mamá tomó un papel como súper protagonista. muy conocida, muy conocida, Sí, y yo estoy muy orgullosa de ella porque siento que ella también contribuyó como mucho a estos espacios también de conversaciones que a ella también le encantan. Y yo la vi y cuando la veía a ella hablar, tiene un poder también comunicacional súper importante y un mensaje súper heavy. Entonces, sí, y es una mujer súper power, entonces, muy informada, muy culta. entonces, yo le digo, ya, mamá, y me dice, sí, sí, no, sí, se vienen cositas, se vienen cositas, se vienen cositas, vamos a estar atentos, se vienen cositas, sí, sí. Oye, sí, mira, queremos, Connie, hacer algunas preguntas. Tenemos aquí un pequeño juego que lo queremos, te lo queremos mostrar porque queremos conocer también más de los personajes de Gran Hermano. ¿Cómo los viste tú en el fondo? Como desde la perspectiva política. en el fondo, ¿qué es? ¿Quién es Jennifer? La pincolla. ¿En qué? ¿Dónde la identificas? ¿No? A Jennifer. Izquierda, izquierda, derecha, centro, amarillo. ¿De dónde es Jennifer? Izquierda. ¿De izquierda? Sí. Exacto. ¿Así la ves tú o ella lo planteó? Igual ella, si lo hemos conversado, ella siempre dice que no le gusta la política. Ah, ¿ya? Sí. Ya. Pero yo creo que en su manera de ser y en su discurso, todo al pesar de que no queramos hacer política, lo hacemos. Lo hacemos. Cuando hablamos, conversamos. Lo personal es político. Exacto. El cuerpo es político, todo es político. Exacto. Entonces al final por lo que yo veo yo diría izquierda. Izquierda. Sí, del pueblo. Ya, Pincoya, de izquierda del pueblo. Saluda ahí a la compañera Pincoya, entonces. ¿Y Francisco? Izquierda. ¿También? Sí. ¿Qué nos puedes contar de Francisco? Que también, es por eso mismo, yo creo que esa historia de esfuerzo, también él nunca se pronunció de... ¿Políticamente? Políticamente. No, de hecho, viene, yo creo que yo y otra persona más como que dijimos un poco de política, los demás, es una sensación que a mí me da. Sí. Si me estoy equivocando, chiquillo, me perdonan. Es una mirada de Connie, en función de... En base a lo que los conozco. No es que Connie lo esté posicionando, sino que es lo que tú crees respecto de la posición que conociste de ella, ¿no? Durante el rally. Que es algo que no pudimos conocer a través del rally porque no se podía hablar. No se permitió. Scarlett. Scarlett. Feminista, sí o sí. Feminista, diría. No sé si... Sí. Yo diría que izquierda, pero feminista totalmente. Sí. Ella es súper feminista. Súper feminista. Así la definiría a la Scarlett. Sí. Bueno, que fue un tema que también surgió en el reality varias veces, ¿no? Sí. Situaciones de agresión, discriminaciones, abusos, ¿no? O sea, 18 mil denuncias ante el Canal Nacional de Televisión. Sí. Entonces, esas fueron algunas de las denuncias que presentaron al CNTV. situaciones que la gente observaba y no les parecía. Exacto, por situaciones de ese tipo, ¿no? Y eso yo creo que fue interesante porque también abrió precisamente lo que ustedes decían, lo que comentaban, las situaciones que se daban, yo creo que daban cuenta de alguna u otra manera de que las personas tomaban conciencia y hacían denuncias. ¿Y tú qué piensas del feminismo, Connie? ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres? ¿Cómo qué es para ti el feminismo? ¿Qué ha sido para las mujeres? ¿Cómo lo ves en nuestro país? Es que lo que pasa es que las mujeres no tenemos el privilegio de nacer con los derechos, de nacer con derechos. Hemos tenido que ganarnos los derechos. Así que yo creo que en grandes rasgos eso representaría para mí el feminismo, todos estos movimientos donde hemos logrado ganarnos distintos derechos. ¿Había alguien que decía lo leía en el diario esta semana que la ciudadanía y especialmente las mujeres se habían dado cuenta que apareció una derecha radical en republicanos que son anti mujeres y en contra de sus derechos. Y él planteaba, esta persona decía que eso genera una barrera infranqueable porque las mujeres saben que esas fuerzas políticas le van a conculcar sus derechos. ¿Tú crees que hay algo así? Sí. De todas maneras. De todas maneras. Y no hay que retroceder, tenemos que avanzar. No hay que retroceder, tenemos que avanzar. Yo te quería preguntar precisamente sobre lo que había dicho Benjamín Lago que no sé si hubo una frase la voy a leer textual que decía que básicamente el feminismo ha ganado tantas fuerzas en los últimos años porque es una forma de control y de crear desestabilización. ¿Por qué se llaman feminismo si es que pelean por la igualdad? ¿Por qué causar una polémica? O sea, como finalmente él llevó adelante una opinión, que a mi parecer es completamente desde el desconocimiento de qué es el feminismo. O sea, plantear que el feminismo lo que busca es la desestabilización, que el feminismo es algo que finalmente busca el control. O sea, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Lo que el feminismo ha venido planteando durante muchos años es equidad, igualdad. Nosotras las mujeres feministas jamás le haríamos a los hombres lo que históricamente nos han hecho a nosotras. Exacto. Y eso es parte de precisamente por qué el feminismo no es lo contrario del machismo, como dicen, hay personas que dicen no, el feminismo es lo mismo que el machismo pero al revés. No, no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, quería preguntarte qué piensas de esta frase. Es que yo creo que todo este tema de la desestabilación es un medio para cuando dicen como busca el desorden, el separarnos, el dividirnos por el contrario. Como bien dices tú, lo que queremos es igualdad de derechos. Es nada más que eso. Y claro, obviamente todos estos movimientos para conseguir ciertas cosas hay que ser extremistas porque si no, no nos toman en cuenta. Entonces, claro, hay veces en que nuestro discurso o de repente nuestra manera de manifestarnos como mujeres puede ser extremista, sí, pero nunca se ha conseguido nada no siéndolo. Entonces, pareciera ser que es más extremo la situación que viven. Claro. Es más extremo. La violencia patriarcal es mucho más extrema, nos quita la vida. Exacto. O sea, todos los días en el mundo mueren muchas mujeres porque la violencia patriarcal finalmente nos quita, nos arrebata nuestras vidas. Exacto. Hace que nuestros cuerpos finalmente queden en manos de personas que se creen dueños de ello y eso sí que es extremo. O sea, el manifestar una posición en contra de la violencia, de que queremos vivir libres, de que queremos que nuestros cuerpos se expresen. Esa es la verdadera violencia. Claro. Eso es lo mismo. Hay radicalidad violenta, por lo menos. Oye, seguimos con nuestro... El último, el último, el último personaje que yo creo que aquí lo conoce bien la Connie. se ha portado mal. Se ha portado mal. Se anduvo portando mal en los últimos días. Sí. Manejaba de exceso de velocidad. Ay, sí. Mucha ray, ya. No estoy bien eso. Hay que decirle que se portó bien. Mucha ray, pórtate bien. por ray, ya por ray. Y no, y un poco de autocrítica también. Ray, si todos nos equivocamos. No importa equivocarse, pero el mensaje. Me da risa porque Ray, tú sabes que te tengo mucho cariño, como que dice así como, ay, tanto que le ponen por cinco segundos, es como, ya, no, todos podríamos decir lo mismo, que en cinco segundos pueden pasar un accidente, o sea, obvio. Es como no, me pasó una roja, ay, pero si fue una roja, no me va a poner una rosa. No, así ocurren los accidentes cuando tomamos ese tipo de riego. Gran mensaje. Así que, y ese es un ray. Y un buen mensaje también para el año nuevo, el que va a tomar, que pase la llave, que seguridad, entre todo, hay que tomar todos los resguardos porque se puede pasar bien y uno se puede tomar alguna cosita por ahí y pasarlo bien, disfrutar, pero no se pasa la película del rally, como de meterle velocidad, no, por favor, no, no tienes sentido. Pero no dijimos, rally, derecha, izquierda, derecha. Obvio, 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 si no tengo duda, no me lo dijo, no tengo certeza, pero tampoco duda, pero tampoco duda. ¿Y cuál es la principal razón por la que piensas que rayas de derecha? Igual creo que tuvimos en algún momento un espacio, hicimos como una radio GH. ¿Ah, ya? Y ahí hablamos, sí, y ahí hablamos un poco. Yo recuerdo ese capítulo donde hubo un problema con Pincoya que quería animar. Verdad, 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 la Pico, se chifla igual. Y ahí el Ray comentó ciertas cosas, que para mí fue como, como, hay cosas que para mí, yo no transo, por ejemplo, el tema de la dictadura para mí es algo que yo, nunca voy a transar. Eso, y él hizo comentarios como a favor de la dictadura. No, no sé si a favor, no me quiero equivocar porque después me afuna. sí. Pero, pero, pero uno cacha, como, como, igual, ojo, en el reality, los chiquillos trataban de, como, no quiero decir amarillo, porque qué feo, pero, pero como de no mojarse mucho el potido. Hay un partido, que se llama amarillo. Así que, bueno, sí, claro, entonces, los amarillos y se identifican como con esa posición, así que, lo lucen con orgullo. Bueno, está bien, pero, pero claro, me pasa eso en el reality, como que no, trataban como de ahí, yo decía, ya, pero, pero, ¿qué? Ah, como sí o no. Sí o no. Pero, claro, por, por, por un poco lo que conversó el Ray, y, y esta visión como más de la economía, como, viste, como, al toque dicen, como, es que la economía, la economía, la economía, y lo ponen como, obviamente es importante, es muy importante, es muy importante, pero la economía es importante, porque son importantes los seres humanos, es que eso, ¿cachai? eso, es que la economía, cuando ya empiezan a hablar como, es que la inflación, la economía, yo digo, ya, derecha, jajajaja, claro, porque si no existieran los seres humanos, claro, claro, qué importancia tiene un banco, claro, exacto, exacto, la economía sirve para mejorar la vida a las personas, para mejorar la vida a los seres humanos, oye, Connie, ¿qué va a hacer para ahora, para el fin de año? Ay, de hecho, estaba conversando, ¿cómo celebras el año nuevo? En familia, con amigos, en una fiesta, ¿cómo es? Estaba conversando, ¿cuál es el panorama? A ver si nos ayuda también a los que no tenemos decidido, tampoco tienen decidido nada, no, bueno, con amigos y familia, es como definición general, pero, hasta ayer, hasta ayer, quería ir a una fiesta, pero hoy me levanté y dije, no, quiero estar con mi bigotito, yo creo que quiero empezar el año tranquila, en paz, conmigo misma, la verdad, yo, atesoro mucho el tiempo sola, amo estar sola, me apasiona estar sola, o sea, doble, doble dificultad para el reality, muy acompañado, que se duerme en grupo, eso fue lo que más me costó, yo como mi tiempo sola, como quería estar sola, no, no se podía, no se podía, así que yo creo que mis planes, me gustaría mucho ir a ver a mi mamá, pero, el, el tráfico que se va a formar, creo que no sé cuántos vehículos van a, van a ir, yo tengo evento, después entonces vuelvo el 30, y vuelvo en la noche, entonces yo me tendría que ir el mismo 31, y no, va a ser una locura, entonces, yo creo, lo más probable, así como están las cosas, que va a ser un año nuevo, con mi bigotito, solito lo dodo, bien, eso es interesante, entreteniendo también, viendo películas, viendo una película, así que, tranquilo, si se viene un año nuevo, tranquilo para con él, buenísimo, Connie te ha ido bien, en este tiempo de salida del reality, los trabajos, el, cómo te recibe la gente, qué te dicen en la calle, o sea, te piden fotos, se acercan, te dan cariño, cómo es la experiencia, sí, yo creo que, al principio, igual fue súper abrumador, no lo voy a mentir, porque, de pasar seis meses, compartiendo con tan pocas personas, a pasar a este boom, que fue el recibimiento a la gente, pero ya hoy, la primera semana, fue muy difícil, como de repente, como de poder salir tranquila, a que todo el mundo, te conozca en la calle, pero yo, sabes qué, yo igual digo, si uno quiere tener una vida normal, la tienes, la decisión al final, está en ti, como yo sigo tomando el metro, tomo el metro, voy al costanera, y la gente, igual, como que dice, ay, por qué va al costanera, y no va al parque, aquí está mi lugar, aquí, de aquí soy yo, o sea, me gusta el costanera, me gusta estar ahí, yo vivo cerca de ahí, entonces, y las personas se te acercan, te dicen, ¿qué te dicen? Sí, sí, en especial las mujeres, en las mujeres, y eso me encanta, porque yo antes de entrar al reality, tenía como 12 mil seguidores, pero apostaba yo, como me costaba enganchar a las mujeres, me costaba, entonces, ahora tener esta plataforma, donde la mayoría de mis seguidores, son mujeres, es muy bacán, para ellas, para muchas, lo que dieron de ti, lo que incluso nos estás mostrando, contando en este programa, yo creo que se transforma en referencia, para muchas, y creo que es una referencia positiva. Gracias. Quiere empoderar, con visión, con opinión política, con opinión de distintas cosas también, no solo política, saber que lo personal, también es político, y yo creo que eso es súper relevante, que ese mensaje que tú le entregaste, a todos y todas quienes nos están escuchando, como finalmente, la corporalidad, el poner el cuerpo, el ponerse, hacerse parte de una proyección, también es súper relevante, y no es fácil, no son tantas las mujeres, que se atreven, pero hoy día son más, somos más, somos más, estamos abarcando territorio heavy, eso, abarcando territorio me encanta, ahí, eso, todos los territorios, pero no solamente, no solamente, no quiero dejar de lado, al género masculino, porque yo la verdad es que, a un principio, yo era hasta feminista, igual bien, como radical, sí, como no, los hombres no, pero ahora, entiendo que para, para tener un mundo más feminista, necesitamos a los hombres de nuestro lado, por supuesto, entonces, no hay que desplazarlo, por el contrario, pero, no quiero dejar de lado, también a las personas, que se sintieron identificadas, en el reality, con todo el tema, de lo que fueron, las adicciones, mucha gente, personas, hombres y mujeres, se identificaron mucho, por exponer esto, del tema de las adicciones, que en el país, siento que, está atacando heavy, a los jóvenes, ¿cómo lo ves tú? ¿cómo lo ves? No, yo lo veo heavy, o sea, está atacando muy fuerte, a los jóvenes, y hay pocos espacios, de conversación, en donde realmente, se habla del tema, más que, porque se habla del tema, pero desde un punto de vista, banda, narcotraficantes, como desde los narcos, pero, ¿qué pasa? Desde la criminalidad, porque hay bandas, de narcotráfico, porque hay adictos, hay adictos, entonces, yo creo que, esa es la conversación, que tenemos que tener, y debiera ser una prioridad, exacto, desde la perspectiva, de la salud, en el fondo, como los procesos, de rehabilitación, de inserción, etcétera, que es súper difícil, yo tengo, tuve el privilegio, porque es un privilegio, de poder costearme, una terapia, de rehabilitación, que no es barata, no es barata, que no muchas personas, tienen esa posibilidad, exacto, o sea, es una política pública, necesaria, para el país, yo creo que fue súper importante, que tú lo expusieras también, con y lo encontré súper valiente, como, cuando, muchos espacios sociales, donde, si entran las drogas, no hay cómo sacarlas, no, no hay plata, para esa terapia, no hay redes, no hay otra casa, donde llevar a esa persona, la única casa que hay, es esa, es tu barrio, ahí están toda la producción, y no tienes cómo sacar, una persona de ahí, o sea, y puede terminar, siendo un círculo vicioso, ¿no? sí, claro, porque además, que uno se empieza a rodear, de personas, no me imagino, la verdad, que yo tampoco voy a decir, yo siempre viví, en barrios tranquilos, pero me imagino, en estos barrios, donde realmente, tienes bandas, donde, el consumo, es algo, muy heavy, que es heavy salir de ahí, entonces, yo, de verdad, yo siempre apuntaba, y como trataba de decir, en cada momento, del reality, como, que la salud mental, sea un derecho, eso, que gran mensaje, con un mensaje, que coincide mucho, con el presidente, ¿no? El presidente Boric, ha puesto mucho énfasis, en la necesidad, de la salud mental, es que yo, me encanta, porque el otro día, que fue lo que dijo, como, ay perdón, llegué tarde, porque estaba en terapia, y lo naturalizó, ¿no? y fue súper impactante, como, muy humano, los medios de comunicación, quedaron un poco, como, como así, mirando, diciendo que, como, ay qué privado, como yo siento, que hay gente que dijo, ay por qué dijo eso, qué privado, de hecho, el partido diciendo, como a mí me recomiendan, no decir este tipo de cosas, pero creo que es importante, que las personas sepan, y naturalizan, que hay personas, que vamos a terapia, que necesitamos apoyo, y que debiera ser, un derecho para todo y todo, así que, es un muy buen mensaje, estamos cerrando, nuestro programa, se nos pasó dolando, el tiempo, nos encantó conocer, esta faceta tuya, si tienes un mensaje, para quienes nos están viendo, algo que quieras contarles, bueno, dentro de todo lo que hemos hablado, estoy súper agradecida, a este espacio, qué lindo, que, el programa que se creó, Gran Hermano, se abrió, como estos espacios de conversación, que creo que es súper importante, y la gente que es de izquierda, yo soy de izquierda, al fin, como que lo puedo decir, y no soy, y que no me punan, y que no salga la voz de Gran Hermano, no se puede hablar de eso, pero que no tengamos miedo, a abarcar territorio en la televisión, porque es ahí, donde es nuestro medio de comunicación, además de las redes sociales, por supuesto, con la gente, entonces, nada, decirle a la gente, que los quiero mucho, que gracias por apañarme, no, no, no quiero ser un referente, yo simplemente soy como ustedes, que tenemos problemas económicos, emocionales, entonces, nada, esténmosle para adelante, y vamos, 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 y ahora qué, qué pasa con lo que, una última pregunta, Connie, a quién te gustaría ver, de presidente, o presidenta de la república, en los próximos años, ay, bueno, a mí me gusta la Camila Vallejo, ¿te gusta la Camila? Sí, ya, bien, ahí está, Connie tiene su candidata a presidencia, me gusta la Camila Vallejo, sí, la encuentro power, me gustaría Boric de no, pero la Camila Vallejo, la encuentro power, sí, me gusta mucho ella, mandémosle un beso, un cariño, un abrazo a Camila, ¿se está cambiando? No, 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 pero es como, bueno, hay un debate, ¿no? de abierto, de bueno, quiénes son los candidatos, quiénes pueden ser candidatos, más adelante, desde nuestro sector, también hay que empezar a pensar en eso, así que uno puede tener sus preferencias, en el corazón, y ellos pueden ser, por supuesto, así que bueno, Connie, muchas gracias, feliz de tener que acá, estamos muy contentos y contentas, a todos y todas quienes nos han visto, nos han acompañado, gracias también, y bueno, nos seguimos viendo el jueves, nuevamente a las 18 horas, el próximo jueves, para que sigamos conversando, dialogando, reflexionando, y ahora qué, qué va a pasar, qué viene para Chile en los próximos años, nos vemos, chao, muchas gracias, gracias, chao, a la que, a la que, a la que, a la que, a la que me va a pasar, Gracias.